Hola amigos de StudyFairs, bueno, hoy estamos acá con Gris para contarles las actualizaciones sobre las pruebas piloto que se están haciendo para el ingreso de estudiantes internacionales acá a Australia. Así es, en la actualidad diferentes estados de Australia están viendo estos programas pues para que inicie pues ya la apertura y la llegada de poco a poco de los estudiantes. Esto de alguna manera también va a ejercer presión en el gobierno australiano pues para que ya inicien como esos procesos. Qué bueno, y ahí por ejemplo Victoria que ya había pasado una propuesta, está trabajando en una nueva propuesta para pasarla, lo mismo que South Australia, ellos están consolidándola pues para que esta sea revisada. A su vez, New South Wales ya envió una propuesta que se trata de el ingreso de 250 estudiantes quincenalmente, esto comenzaría más o menos hacia junio, julio, y la idea es que ellos lleguen a los departamentos internacionales que están pues acomodados para esto, para que pasen la cuarentena con todos los protocolos de seguridad que se necesitan para este fin. Claro, y pues también se está comenzando también a la apertura con países asiáticos, tales como Hong Kong, China, Singapur, pues esto va también a ir dependiendo de cómo va avanzando la situación, obviamente. De hecho, con Singapur están pensando hacer un esquema similar como lo hicieron con Nueva Zelanda, pues para ya iniciar digamos esta apertura y pues iniciar ya como un proceso, no esperamos que esto ya sea pronto y pues esas son muy buenas noticias. Así es, recuerden que igual mantendremos informados de cualquier actualización que tengamos al respecto y no olviden que Canadá también es una opción y que bueno, las fronteras están abiertas, así que si necesitan más información, no olviden que estamos acá para asesorarlos y contarles cuál es el paso a paso para convertirse en estudiantes internacionales en Canadá también. Así es chicos, así es que pues ya saben, pueden contar con todo el equipo de Study First Australia para cualquier información que ustedes necesiten, estamos aquí para apoyarlos. Bueno pues, un abrazo y hasta luego. Bye. Bye.